5 Minutos en Compañía del Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández 22 de Abril En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, todo mi ser está hecho para el encuentro con los demás. Has puesto dentro de mí el llamado a caminar con los demás. Por eso estoy aquí, en tu presencia, para pedirte que alimentes mi sentido comunitario. Espíritu Santo, quiero aprender a trabajar con los demás. Quiero evangelizar en unión con toda la iglesia que camina. Enseñame, Espíritu Santo, a buscar caminos de diálogo y de unidad con los demás cristianos que luchan por tu reino. Que nuestra santidad sea comprometida y comunitaria, y no busquemos salvarnos solos. Tampoco permitas que nos encerremos en pequeños grupos que se sienten superiores. Toca nuestros corazones y nuestra mirada para que aprendamos a abrirnos a todos, para que podamos llegar a todos. Y danos la sensibilidad del amor para adaptarnos a lo que ellos viven, a sus inquietudes y necesidades. Así caminaremos con ellos para extender juntos el reino de Dios. Ven Espíritu Santo. Amén. Oración Respira en mí, oh Santo Espíritu, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.